El reclamo data de los años 90 cuando se repartió la herencia del magnate bananero Luis Novoa Naranjo. En ese entonces, Casandra y Natacha Sikre Novoa, hijas de Leonor Novoa Pontón, habrían sido despojadas de su parte de la herencia por su tío Álvaro. Nunca han recibido la herencia de don Luis, nos ha sido imposible. La hemos venido reclamando a Álvaro, que es el que ha tomado posesión de los bienes, pero nos ha sido imposible. En la asamblea reconocen, se trata de un tema particular, sin embargo, algunos datos proporcionados por el jurista español les han servido para indagar la verdad tributaria de Álvaro Novoa Pontón. Nos ha dado una importante información de cómo operan estas empresas cuando sale la producción a precios bajos en el país y son vendidas hacia afuera en precios altos. Este miércoles se tiene prevista una reunión con el ministro de Justicia para abordar el mismo tema. Daniel Montalvo, Gama Noticias.